Hola amigos bienvenidos a taller de corte y corrección nueva naranja que nace de la naranja anterior habíamos visto cómo se usaban los dos puntos y alguien me dice Marce me gustaría que hicieras lo mismo con el punto y coma miren es un lío esto del tema del punto y coma si uno no tiene en cuenta una cosa muy pero muy importante para que se usa realmente el punto y coma para unir una oración una oración que está subordinada a la principal es como una especie de idea subalterna estamos justamente trabajando con santiago lustano en este cuento de él que está trabajando individualmente en el taller y estamos viendo cuestiones bien bien precisas del estilo para que él vaya sumando herramienta tras herramienta y acá encontré la posibilidad de mostrarle a él y ustedes el tema del punto y coma el punto y coma encierra una pausa propone una pausa no tan corta como la de la coma ni tan larga como la del punto es una zona intermedia yo estoy poniendo todo el acento acá en esto fíjense atentamente mi papá me contó que tulio no importa el contexto acá en nada que ver mi papá me contó que tulio trabajaba editando partidos de fútbol en torneos y competencias y qué hacía ahí quiere decir que esto seleccionar las mejores jugadas para los noticieros deportivos con su pretérito imperfecto que seleccionaba es el trabajo que él hacía editando partidos de fútbol o sea editar un partido de fútbol tiene que ver con mostrar supongamos todos los penales que hubo o mostrar todos los faul que hubo o los offside que hubo pero acá específicamente se dice que ese trabajo de edición consistía en seleccionar las mejores jugadas para los noticieros entonces muchachos acá tenemos acá una vid con un racimo de uvas y una pequeña uvita que está como pegada colgadita del racimo esto va con minúscula y ahí tenemos entonces que el punto y coma nos viene a dar la posibilidad no de pasar a un tema nuevo de hablar de lo que ya se habló de hablar de lo que ya se habló agregar un elemento particular cuando acá aparece una cosa distinta fíjense sin que nadie en su empresa se enterase tuyo grababa en un cassette algún partido interesante y lo llevaba a los médicos de sala lo que es decir curraba material el tipo eso es tan importante que acá en lugar de poner un punto y coma este una coma mucho menos no no le ponemos un punto y seguido y marcamos esto pero sin que nadie en su empresa se enterase este pero viene a anular todo lo que estaba antes una vez lo vio en una película esto a nivel semántico antes de pero olvídate de todo por ejemplo vos sos muy bueno pero te voy a decir una cosa no te dejes currar como un estúpido que es muy distinto a un estúpido de una persona buena entonces quiere decir que si vos sos muy bueno olvídate el pero anula todo lo que estaba antes bueno por eso es tan importante separar lo que estaba antes del pero con un buen punto y acá trabajar siempre con esa zona intermedia entre la pausa larga y la pausa corta una pausa intermedia el punto y coma quedó más claro el uso del punto y coma bueno muchachos por arriba entonces para Marcelo y Marco para Santiago que está con tuti trabajando señores el programa el programa no terminó estoy con Juan Manuel Martín que trajo el mismo día que estuve trabajando el texto de Santiago Lustano para contarle a la gente cómo se usa un signo muy pero muy especial de repente me trae un ejemplo servido en bandeja el contexto es acá sí es conveniente decirlo era un tipo que para levantarse militas en la parroquia se ponía una torrante se colgaba una cruz de madera del cogote un fariseo al poco tiempo de terminar el colegio aquella cruz de madera era ninguna mina le dio bola al poco tiempo de terminar el colegio aquella cruz de madera era nomás una anécdota y del fofo cogote del gordo solamente colgaba el gastado talimán del escudo de Chacarita de un piolín de pizza colgaba a ver cómo estamos Frank Huerta y Petite que está ahí en el fondo y Juan Manuel Martín pregunto ¿qué signo es conveniente que vaya acá? a ver piensen piensen no es tan fácil sí señor bien ahí ahí está exactamente no le vamos a contar a la audiencia por qué cómo se usa porque esto ya lo vimos una hora atrás cuando estuvimos viendo con Santiago Lustano el uso del punto y coma así que nos despedimos de vuelta esto es canal tallar del cóptico que estos los pulgares ahí un pulgar arriba dale volá volá no 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 ahí boludo dale ahí ahí está ahí 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 listo bueno pulgar arriba para Mercedes y Marco Juan Manuel Martín ya está ya está yo con Gracias.